Hola, ¿cómo les va? Bien. Hoy venía con una descripción que me gustaría implementar en este canal también y es acerca de palabras o términos que normalmente nosotros pensamos que están mal, de hecho, o directamente utilizamos mal. Bien, y hoy vamos a, voy a hablar, voy a nombrarles dos ejemplos, que, es decir, dos ejemplos de palabras que normalmente utilizamos mal, bien, y dos palabras que, por más que al oído, debo reconocer que a mí también a veces me suenan mal, son palabras que están bien dichas, bien, y empecemos con lo básico, bien, debo reconocer que en una de ellas, uno de estos pecados, que es utilizar más una palabra, yo caí, bien, y es la primera palabra que vamos a hablar, que es la palabra fraude, ¿bien? Fraude, según la Real Academia Española, bien, según la Real Academia Española, vamos a ver acá, según la RAE, del latín Fraudis, acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete. La segunda acepción es acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio de Estado o de terceros, ¿bien? Particularmente, yo voy a reconocer que tengo un video que subí hace unos días y es, que dice, no quiero pecar de cambiar el nombre, entonces vamos a ver el nombre correcto del video, ¿bien? Tienda online, revolución o fraude, ¿bien? Es decir, una página que básicamente nos está ofreciendo algo y que al fin y al cabo no nos terminaron de dar eso, pero no es un fraude o no es un timo, es una estrategia de marketing, si vamos a ver el caso, pero no es un timo ni un fraude, ¿bien? No es, o sea, igualmente, yo estuvo mal ponerlo en el título, de hecho yo en el video no hablo de que sea un timo ni que sea un fraude, ¿bien? Pero estuvo mal ponerlo en el título, ¿bien? En primer caso, me aculpa, estafar, o en este caso fraude, es una palabra que yo, en este caso, utilicé de forma incorrecta, ¿bien? Yo de acá abajo voy a dejar todos los enlaces a la página de la red de cadena española que tiene el diccionario online, ¿bien? Y donde están las expresiones de cada una, ¿bien? Y ahora vamos a tomar dos ejemplos que yo pienso que son palabras que nosotros, dos ejemplos de palabras que en mi caso yo en su momento también creí que estaban mal y en aquel momento yo recurrí al diccionario para antes de decir nada, ¿bien? Y es la conjugación del verbo imprimir, ¿bien? Entonces, ¿quién no escuchó alguna vez el verbo imprimido? Y fue la primera opción, fue decir, no, no es imprimido, es impreso. Y no, según la RAE, estoy ahora en la página de la RAE y dice, imprimir formas no personales, infinitivo, imprimir, gerundio, imprimiendo, ¿bien? Participio, imprimiendo o impreso, ¿bien? Entonces, si, de hecho, si fuera un participio, si fuera un participio, puede ser tanto imprimido como impreso, pero si está dicho como un gerundio, de hecho, imprimido, imprimiendo, bueno, perdón, un participio puede ser tanto imprimido como impreso. Ambas, ambas excepciones están correctas, ¿bien? Según la RAE española, que es la que dicta las normas de la gramática, ¿bien? Imprimido, imprimido está bien dicho, ¿bien? Otra palabra, que hubo una, en este caso, me gustaría que, a ver, hay un, hay un canal al que yo sigo, que es el de Aldo Bartra, que es el que, el que nombré en el top, en el video acerca de los youtubers más viejos, que es el, particularmente, el robot de Platón, y el robot de Colón, y él, en uno de su, en una de sus redes, creo que es en Twitter, si no me equivoco, puso que él es un escribidor, o escribidora, ¿bien? Y hubo mucha gente que saltó diciéndole que, cómo podía escribir, poner mal esa palabra, ¿bien? Si no ha pasado una culta, cómo podía escribir mal, ¿bien? Y nos vamos, si nos vamos a la página de la RAE, adl.ray.es, y ponemos escribidor, nos encontramos creo que, escribidor, uno, escribidor, prolífico, dos, escritor, o tres, mal escritor, ¿bien? Esas son las tres acepciones que puede tener la palabra escribidor, y realmente, si nos ponemos a fijar, de hecho, escribidor, si nos fijamos, deriva de, en, antes de que se hablara de escritor, o sea, en la época de, en la época de los faraones, y en, en, en Roma, se hablaba de los escribas, ¿bien? Entonces, de los escribas deriva escritor, pero también de los escribas, de escribas, también de escriba, deriva escribidor, o escribidora, ¿bien? Entonces, yo seguramente, yo asumo que el señor Aldo va a entrar, habrá puesto, el escribidor, como, la tercera acepción, que es, eh, mal escritor, ¿bien? Pero aunque, de hecho, o podría haber puesto, por la segunda, simplemente, por, simplemente, por el escritor, pero yo supongo que él habrá puesto por mal escritor, ¿bien? Es como un auto, un auto flagelo, ¿no? Pero bueno, escribidor está, de hecho, está bien dicho, ¿bien? Y ahora me quedaba con el último, con el último, eh, video, el último, que es estafa. Y en esta, en esta terminología, particularmente, voy a utilizar, eh, voy a explicar, porque muchas veces, eh, la palabra estafa, se suele utilizar, eh, en redes, en este caso, se suele utilizar, eh, de forma muy incorrecta, ¿bien? Entonces, por ejemplo, se suele decir que, eh, que las consolas son una estafa, o que el internet en las consolas es una estafa, o que, eh, X cosa es una estafa, sin tener, realmente, la verdadera noción de qué significa la palabra estafa, ¿bien? Vamos a tomar la palabra estafar, pero sacar dinero, cosa de valor, con artificios y engaños, y con ánimo de no pagar, esa es la primera acepción, ¿bien? Cuando nosotros estamos pagando, eh, en internet, o sea, estamos pagando el internet, en una consola, no hay, no hay, eh, no se está pidiendo, o pidiendo, o sacando dinero, con artificios o engaños, ¿bien? Porque, de hecho, nos dicen que nos van a dar un servicio de internet, ¿bien? De conexión a internet, de pago, ¿bien? Que sea, no sea bueno, eso no lo hace un engaño, no lo hace un artificio, ¿bien? Y él, esa primera acepción la hice, hice con ánimo de no pagar, ¿bien? En este caso no sé, pero vamos a la segunda acepción. La segunda acepción de estafar es, cometer algunos de los delitos que se caracterizan por el lucro como fin y engaño o abuso de confianza como medio, ¿bien? En este caso la estafa es un abuso de confianza, también puede ser considerada por una confianza cuando alguien abusa de la confianza de otra persona, eh, pues los puede estar estafando, ¿bien? Y en ambos casos no están cometiendo un abuso, ¿bien? En este caso tampoco, estamos hablando de que cuando Sony o cuando Microsoft te ofrece, eh, un servicio de pago, por más que finalmente ese servicio no sea tan bueno que vos esperás, no está cometiendo un abuso. ¿Por qué? Y ahí estamos cometiendo otro error, otro error de concepto, y es que normalmente nosotros asociamos que, yo como usuario del PC, por ejemplo, eh, no tengo que pagar por jugar de forma online, ¿bien? Y entonces, si los jugadores de consola pagan por utilizarse online, están siendo estafados, y no es así, ese concepto no es así, porque recordemos una cosa, yo, el PC, yo me puedo armar mi PC, ¿bien? Y puedo utilizar Steam, puedo utilizar, eh, puedo utilizar un juego físico, que no es de Steam, o puedo jugar de muchas formas, ¿bien? Y de hecho, la PC es mía, me la armé yo, me puedo poner el sistema apretivo porque yo quiera, ¿bien? Es decir, el PC es un sistema abierto, esa es la diferencia, el PC es un sistema abierto, ¿bien? Yo mejor, yo me puedo comprar las partes, armarme la máquina a mi manera, y meterle el sistema apretivo que yo quiera, ¿bien? Siempre hay que hacer un sistema apretivo compatible con, en este caso, con la plataforma que yo tengo, ¿bien? Que en este caso, que es, que sería, o, 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 x86 o x64, ¿bien? Eh, o sea, no seamos acaso, por saber, en 10 bits o 64 bits, ¿bien? Yo puedo ponerle el sistema que yo quiera, por lo tanto, yo si quiero, puedo, eh, puedo, de hecho, puedo jugar, ¿bien? Cosa diferente es cuando vosotros estamos hablando de una consola, que la consola es un sistema cerrado, ¿bien? Pongámoslo de una forma, de un ejemplo muy simple, ¿bien? Eh, yo voy a ver un, no se, voy a ver un partido de fútbol, ¿bien? Voy a ver un partido de fútbol y voy a la cancha, voy al centenario, ¿bien? Yo voy al centenario y en el centenario, en los alrededores, ahí está el asignamiento público, ¿bien? Entonces, es un evento privado, es un evento público, por más que sea privado, ¿bien? Pero en los alrededores hay lugares públicos, hay lugares públicos, ¿bien? Entonces, yo puedo estacionar sin pagar, ¿bien? Bien, cosa diferente es, si yo, en vez de ir a, en vez de, en vez de ir a un estadio, ¿bien? Bien, voy a, en vez de ir a ver un espectáculo público, en este caso, voy a un, a un campamento, a un camping Y, voy a ver un partido de fútbol o un espectáculo en general Y, para estacionar el auto, tengo que pagar el estacionamiento Porque yo, cuando, entonces, ¿están estafando a la persona que está dentro del camping Guardando, aparcando en un lugar, eh, privado Por el hecho de que, afuera, no puede estacionar gratis No, no, son diferentes reglas Son diferentes reglas Estamos hablando de que vos te estás estacionando en un lugar privado ¿Bien? En este caso es lo mismo Bien, en el caso de las consolas Eh, al ser un circuito, a ver, al ser un, eh, sistema cerrado O sea, las consolas, al ser un sistema cerrado Que en este caso es, eh, las consolas tienen un sistema cerrado Que es, particularmente, es el, eh, es una, la consola la hace Sony El sistema operativo lo desarrolla Sony Los componentes, eh, son específicamente para esa consola Y, eh, la tienda Y todo lo que tiene relacionado con la tienda, eh El servicio, el mantenimiento, lo obtiene Sony ¿Bien? Entonces, eh, Sony te cobra por utilizar esos servicios Que está utilizando por utilizar esos servicios ¿Bien? Que es como el video, es como utilizar, es como estar, es como si estuvieras dentro de un parking Dentro de, de un campamento, dentro de un camping ¿Bien? Vamos a estar utilizando parte del camping ¿Bien? En este caso, lo que te estás usando son servicios que te presta En este caso, Sony O Microsoft, o quien sea El cargador de la consola O, 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 lo que sea Es totalmente válido, totalmente ilícito ¿Bien? No es una estafa Porque, primero que nada, es todo totalmente ilícito Y, además, vos podés Eh... Para que fuera una estafa, realmente Vos no tendrías que tener opción de poder elegir Y vos, si querés Pagar el internet de pago O sea, el, el, el internet Puedes pagarlo O podés no pagarlo Y simplemente no, no jugar online Los videojuegos ¿Bien? Nadie se murió Por no jugar un videojuego online ¿Bien? Entiendo que hay juegos Que solamente se pueden jugar online O que los mejores Modos de juego sean online Pero... Nadie te obliga O sea, Microsoft Microsoft, Sony O Nintendo No te están obligando ¿Bien? Al momento de que tú podés Elegir jugar O no jugar online No es una estafa ¿Bien? Porque tú eres consciente Totalmente De lo que estás haciendo ¿Bien? Eso era la terminología Que quería hablarles hoy Y en particular Voy a también Voy a hablar En este último minuto Acerca de un video Que hice hoy Bien Los que se hayan quedado aquí Hasta esta última parte Es acerca de un video Que hice hoy Es un video cortito Son unos 50 minutos Más o menos Perdón Unos 50 segundos Si ustedes están viendo Ahora he hecho Acá al costado mío Acá de este lado O de este lado en realidad Pero el problema Que yo tengo Espejo De este lado Pero ya tengo El mismo dibujo Que tenía hoy ¿No? Porque pasa así Pasa que mi cámara Es 4 tercios Y el monitor Que yo utilizo O sea La resolución Que yo grabo Es 6 novenos Entonces tengo que Rellenar con algo ¿Bien? Yo hice un pequeño Puse una prueba Y le puse El nombre Particularmente es Prueba Clickbait 51 segundos ¿Bien? Y simplemente fue Se me ocurrió Agarrar la guitarra Tocar un ratito La guitarra Para probar Como suena Como suena Como suena La guitarra A través Grabando a través En mi interfase ¿Bien? Finalmente A ver El sonido Debo reconocer Que me gustó Lo dejé Prácticamente limpio ¿Bien? El sonido Me gustó Pero ya le digo El Clickbait Que dice Que de hecho Por eso se llama Clickbait El cosa es que En la portada Agregué En la portada Puse Una Puse En la portada De ese video De ese video Hay una Un anime ¿Bien? Hay dos mujeres Una encima La otra Con una 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 Puse Un tanto Insinuatoria Un tanto provocativa Y finalmente Obviamente Eso Dentro del Video O sea Eso dentro Técnicamente Eso era un clickbait Porque eso De hecho En el video Está ¿Bien? Pero Eso dentro Del video Está Realmente El video Está Mirenlo Y Después Díganme Simplemente Era eso Para decirles Pero bueno Y ahora Si Me voy despidiendo Menos de 20 minutos Vamos bien Y bueno Me voy a despedir Con 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 un Hasta luego Chau